¡Hey! Muy buenas, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, bienvenidos a Dragon Quest XI y en el día de hoy, bueno, tenemos un nuevo boss, ya sabéis que estoy subiendo, bueno, pues varios bosses aquí de Dragon Quest enseñando el combate por turnos de cómo le derrotamos, hablándoos un poquito de la estrategia y hablándoos de, bueno, cosas mías de mi canal personales señores, bienvenidos a la reina del hielo, la reina de Theodorn, este boss se llama Crystalinda y bueno, es un boss que no me ha hecho falta ni adelantar este vídeo porque es un boss que al parecer cayó bastante rápido en 9 minutos 9 con 1 exactamente, es lo que dura este combate sin tocarle nada a la velocidad que bueno, que ya sabéis que a mí me gusta de vez en cuando subirle la velocidad a los vídeos para que sean más rápidos o para que se ajusten justo al tiempo que quiero grabar o que quiero comentar pues bueno, este combate, como digo, no me ha hecho ni falta esta señora es un boss que a mí me mola bastante, sobre todo por la zona de Theodorn que es una zona que a mí en la historia me mola bastante y creo que si no me equivoco es el último boss que vamos a tener todo el equipo ahora como veis junto que tenemos a todos los personajes, bueno, quitando al señor Hendrik que es un personaje que se consigue más adelante pero bueno, hasta ahora todos los personajes principales de la trama los seguimos teniendo como hasta ahora todos los bosses anteriores también los estábamos teniendo pero ahora después de este boss hay una cosita que pasa que es que el acto 1 se acaba y empezamos el acto 2 de lo que es este juego es como que se dividen los actos en este juego y el segundo acto, pues bueno, nuestro personaje se va a quedar solo y se va a tener que ir reencontrando otra vez con otros personajes por eso si en el futuro veis vídeos que, bueno, pues que solo está mi personaje y otro personaje no es porque estemos más atrás sino porque estamos más adelante y bueno, pues esta historia del juego va así es como que el personaje nuestro se cae al agua luego se tiene que reencontrar con los personajes pero antes se encuentra con otro personaje que antes era su enemigo que es Hendrik, que bueno, que no le voy a explicar quién es porque todavía no ha salido pero cuando salga os lo voy a explicar si habéis jugado al juego o habéis visto algún vídeo mío que enfrentándome contra Hendrik que no me suena pues bueno, pues ya sabréis quién es es un tío bastante majo con un espadón que va a meter un crítico que es un personaje que vamos a usar nosotros y que vamos a aprovechar su crítico pero una barbaridad o sea, va a ser el tancazo y el que mete los ostiones o sea, es Arnold Schwarzenegger, el señor Hendrik, señores pero bueno, vamos a hablar un poquito ahora de este boss este boss se llama Kristalinda y es la señora la cual estaba atormentando Fiodon y estaba haciendo que todo el reino de Fiodon hubiera un hielo de la hostia y bueno, pues como veis el boss es bastante fácil yo estoy siguiendo la técnica de empozoñar a la señora y meterle una picadura de la cobra esta técnica que ya os he estado explicando en varios vídeos la cual, pues oye si conseguimos picar a Kristalinda y envenenarla luego podemos hacer una técnica que se llama victimización y con ella meterla el 6% de daño de ese ataque en el caso de que esté envenenada o empozoñada como se llama aquí en el juego y bueno, pues esta técnica la verdad que la he estado usando en unos cuantos bosses ahora la verdad que ahora mismo donde estoy grabando yo que ya estoy con el señor Hendrik y todo eso pues estoy usando otra técnica pero bueno, más o menos al final es lo mismo es bustearte y meter un tremendo ostión antes lo hacía con Eric por picadura de la cobra y victimización pero ahora con el señor Hendrik allá donde estoy lo estoy haciendo conservando que le meto la doble potencia le multiplica por 2 el ataque a Hendrik y con Hendrik hago un ataque que es el ostión definitivo y pues le puedo incluso llegar a meter 300 o 500 me acuerdo un boss que no me acuerdo cual de ellos pero hay un boss que no sé si le he grabado espero que sí pero que me le tiré de una manera tan bestial con Hendrik o sea, es que cayó cayó bastante loco la verdad y bueno, pues ahora mismo estoy en un boss que es Octagonia ahora mismo cuando estoy grabando esto estoy en el acto 2 en Octagonia y me tengo que enfrentar un boss que es bastante jodido y bueno, pues ese gameplay cuando salga ya veréis chavales ojo, ese boss no es como estos bosses ese boss ya la verdad que tienes que empezar a plantearte bien la estrategia la verdad, las cosas como son pero bueno, este boss como digo es bastante sencillito yo creo que incluso uno de los que más sencillitos se pueden llegar a hacer yo como veis no estoy cambiando ninguna vez la estrategia ahora como veis la hemos empozoñado ahora mismo y además de meterle el daño por envenenamiento el siguiente turno se le viene una victimización bastante fresca con Erik y bueno, pues como veis me debería curar la verdad no sé qué hago que no me curo con mi personaje Nico ahí está, me curo y pues oye se agradece, ¿no? este boss como digo es bastante sencillito el tema es que bueno pues hace como una especie de aura de nieve que pues fallan mal los ataques y toda la movida pero el boss de por sí me pareció bastante sencillo más que incluso otros anteriores por ejemplo el del cuadro la señora Doriana esta que grabamos el otro día pues la señora Doriana me parece mucho más difícil que este boss lo que pasa es que este boss pega más obviamente pues tienes que tener un nivel más alto para enfrentarte a él pero yo creo que la dificultad es más jodida sinceramente en el en Doriana antes que en este boss este boss pues bueno pues está ahí y ya está y es un boss que como digo pues cayó bastante rápido para lo que para lo que es la verdad en nueve minutos sin tocar el tiempo cayó y bueno que más deciros señores pues el siguiente vídeo va a ser un vídeo muy interesante de Dragon Quest pues porque no va a ser un vídeo de bosses últimamente pues he estado haciendo todo vídeos de bosses pero el siguiente vídeo de Dragon Quest es un vídeo que bueno pues quiero hablar un poquito del juego en general os quiero enseñar la forja mística o la forja mágica que es donde se fabrican las armas y se refuerzan en este juego bueno habéis visto ahí la técnica de victimización picadura de la cobra que la ha metido a 166 bastante bien y bueno pues lo que os estoy hablando que no me quiero desviar en el siguiente vídeo os voy a hablar un poquito de la forja mágica que bueno pues es donde se fabrican las armas y se reforjan las armas también las puedes mejorar a más 2, más 3 y más 4 no sé si más 4 pero más 3 sí porque ya lo he conseguido en los pendientes reflectantes que bueno justo en ese vídeo también conseguimos forjar unos pendientes reflectantes al más 3 que por ahora es lo máximo que he conseguido que se forje algo al más 3 pero bueno como digo en ese vídeo pues voy a hablar un poco de la forja mágica también os quiero enseñar un poco el árbol de las habilidades de los personajes porque también me suena que en un vídeo os dije mirad este es el árbol de las habilidades pero tampoco lo enseñé mucho fue como unos segunditos ahí que se pudo apreciar pero no lo hablé en profundidad tampoco lo voy a hablar mucho en profundidad pero bueno quiero hablarlo un poquito más dedicándome a ello y no solo diciendo ah es esto sabes hablando un poquito de cómo funciona y tal y bueno pues es un vídeo que además pues estamos jugando por una zona que es bastante bonita en plan me refiero moviéndome por esa zona con como el personaje investigando modo aventura sin enfrentarme a ningún boss ahí sabes que no son combates pues mi personaje moviéndose como hicimos más o menos como hicimos en el vídeo ese del aguilar de la muerte pues como de ese rollito va a ser pero bueno no vamos a llegar a ningún boss aunque bueno aviso que dentro del combate enemigos si hay y bueno pues algún enemigo interesante creo que incluso me suele salir creo que incluso en ese vídeo que os voy a sacar me sale un limo metálico en mitad del vídeo que yo me quedo como jaja sabes en plan que casualidad me pongo a grabar y me sale un limo metálico y bueno pues como digo al final ese vídeo también va a estar va a estar muy molón aquí como veis ya le queda muy poco a la a la señora cristalinda la técnica que he estado haciendo pues como habéis visto no ha sido centrarme en ningún hechizo ni nada o sea hemos tirado a la señora cristalinda físicamente a golpes a opciones y bueno pues sobre todo lo que más ha funcionado ha sido picadura de la cobra victimización y ahora bueno con el poder de inspiración de eric que hemos metido esas rocas ahí en el suelo también la van a hacer bastante pupita mirar 116 por cada turno o sea es es heavy es como es como prácticamente un un miembro más del grupo golpeándola ahí bastante bastante tryhard la verdad yo todavía es decir que estoy jugando en octagonia y creo que al señor eric todavía no le tengo en mi team o sea me toca todavía buscarle y reencontrarme con él y bueno pues la verdad que aquí estoy viendo al señor eric y la verdad que eric es muy buen personaje y tengo ganas de que otra vez se me una al equipo para poder hacer estrategias con él la verdad porque me mola me mola bastante como digo es un personaje que que como digo pues ahora todos los bosses estaba tirando de él para hacer mis estrategias y cuando ya no le tengo pues me quedo en plan what the fuck que no tengo a eric y bueno pues chavales 8800 de experiencia que nos dan bastante bastante fresco y bueno pues por aquí se acaba el gameplay ya sabéis lo que tenéis que hacer si os ha molado dar like suscribiros comentar y todas esas movidas que siempre os digo para que os siga subiendo más vídeos de dragon quest yo soy nicox y nos vemos en futuros vídeos chao 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 chao